Jaja, ey, Big Danny, que los guas, ey, Little Danny, torpe rompe, madafaka Ellos no saben quiénes somos, ja, ey, ey Ellos no saben quiénes somos, pero se preguntan cómo Todas las pistas me las como, las detono en el trono Yo visiono y una explosión ocasiono Somos o no somos, solo a los míos los corono Ellos no saben quiénes somos, pero se preguntan cómo Todas las pistas me las como, las detono en el trono Yo visiono y una explosión ocasiono Somos o no somos, solo a los míos los corono Vengo de abajo, ya sé cómo es el trabajo Jamás he sido un vago, desde chinga estoy lusuriado Téngame cuidado que los diablos los tengo invocados Yo estoy asociado con el de arriba, me pone cuidado No me piensen que ando en la mía con los míos al día Solo lealtad, si tú me pagas, mal Dios te lo cobraría Más de una malparía que se pega por la fama Pero las dejo en sequía Se preguntan cómo coronamos y alamos y le entramos No lo hacemos por la fama, aunque ya lo involucramos El dinero perseguimos, aunque pongan pache en los caminos Lo saltamos Empamparamos los que han venido de cero Y creyeron de primero tan cayendo Los que antes preguntaban quiénes somos Nos vemos rechinando como un ciento quince en cromos El artista es pro No olvides que también te sobra plomo 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 Les digo que se tiren pa' mafia Prende el aire, hágame una vaina exclusiva No me rompe este lado que es lo que Vittani Vittani de los guajas Lo que amasen estos vatos Dicen que no conocen pero no saben na' Papi ahí El gordo que da bala Kari S12 papi Surmonicizo El cofla Brando que lo cofla Rapi Pumita